A todos los shadows, aquí Gol Eagle Jefe. Bienvenidos a la Operación Arsenal Indómito. El grupo paramilitar ruso llamado Kony está fabricando y almacenando armas químicas, lo que supone una amenaza directa a la seguridad global. Vuestra misión es destruir sus instalaciones y asegurar el alijo de armas químicas. Vuestro comandante es Philip Graves, identificador Shadow 01. Si queréis que algo salga bien, no hay nadie mejor que él al mando. 01, tu turno. Gracias, general. Este será un ataque aire-tierra, Asaya Observatory, ocupado por Kory. Según nuestros informes, hay un piso subterráneo que oculta un arsenal químico tan grande como para acabar con Oriente Medio y Europa. Nuestro objetivo principal es evitar que eso pase. Lo haremos en cuatro fases. La primera es una infiltración desde el aire. Unos puestos SAM están protegiendo el lugar. Atacarán a nuestros aviones. Nos espera un viaje movido. Desde la zona de aterrizaje inicial, os movilizaréis a vuestro primer objetivo. Uno de los ocho lanzamisiles enemigos que hay en el perímetro del observatorio. Tomaréis vuestros lanzadores asignados y cuando os lo indique, iniciaréis un ataque concentrado. Volar Saya nos proporcionará un excelente punto de entrada al complejo subterráneo. Una vez dentro, localizaréis los químicos. Coged tantas bombonas como podáis y salid pitando a un punto de extracción para extraer el cargamento y a vosotros. No será pan comido. Pero vale la pena pagar ese precio. Estaré a la escucha. ¿Listos para dar caña? ¡Listos! ¿Listos para dar caña? ¡Listos! Bien, pues a dar caña. ¡Listos para dar caña! El jefe de los equipos de asalto están aceptando los hilos de misiles. Cuando todos hayan sido contenidos, mis shadows los apuntarán hacia el observatorio. Entendido. Vuelve a informarme cuando terminéis. Aquí 01, os estáis acercando a un silo de misiles. Despejad la zona y asegurad los hilos. Atención shadows, dirigíos a los objetivos designados y asegurad los hilos. ¡Listos para dar caña! ¡Fala! ¡Lanzo una septex! ¡Listos para dar caña! ¡Listos para tomar caña! ¡Listos para la caña! ¡Seguid así, Shadow! ¡El tiro de misiles está casi asegurado! ¡Seguid así, Shadow! ¡Seguid así, Shadow! ¡Seguid así! ¡Seguid así, Shadow! ¡Seguid así! 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 ¡Seguid así, Shadow! ¡El tiro de misiles está casi asegurado! ¡Seguid así! 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 Parece que Connie estaba esperándonos. Id con cuidado. ¡Aquí está bien, Dios mío! ¡Vamos! 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 Niveles bioquímicos disparados. Es hora de largarse, Shadows. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tengo arco de bochillo. ¡Servo Cristo! ¡Te necesito conmigo en la acción! ¡Bien! ¡A ver qué se paga los locos! ¡Servo! ¡Otra bomba! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Pero es la que a todos! ¡No me te viva! ¡Vamos por favor! ¡Pues le ha llegado eh! ¡Corre! 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 ¡Llega ataque de mortero aliado! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Se me ha puesto el armamento solo! ¡Te estás quedando atrás Shadow! ¡Tienes que asegurar el gas! ¡Suscríbete! 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 ¡Heh! ¡Heh! ¡Me dices! ¡Huoh! ¡Heh! ¡Huh! ¡Suscríbete! 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 ¡S handic한다! ¡Suscríbete! 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 ¡Huera! ¡No se me pierdan como venada! ¡Gazas de grabar! ¡Huera! 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 ¡Ajai! ¡Waah! ¡Huera! ¡Gracias! Comandante, productos asegurados. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Con quién hablas? Despejado. Comandante Makarov, enemigos aniquilados. Tenemos que pasar desapercibidos. Asegurémonos de que no vean amanecer. No sabemos si trabaja con Moscú. No sabemos si trabaja con Moscú. En posición. Luz verde. Bravo. Sabe que estáis ahí. Entendido. Esto es destrucción a escala global. Hay dos misiles en camino. Si estás ahí, vete. Hay civiles. Veo el objetivo. ¡Evacuación médica! Quiero la guerra mundial. Tiene una bomba. Precompra la edición de archivo y recibe el paquete Nemesis, archivos de armas Fade, el lote de Black Cell de la temporada 1 con 50 omisiones de nivel, y más. 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 Más.